bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft poquedición a la misma escraper si aún no me conocen yo soy punto y aparte los invito a suscribirse a mis dos canales que siempre están debajo de la descripción del vídeo al igual que si eres nuevo por el canal no dudes en suscribirte es totalmente gratis y una vez que te suscribes activa esa campanita para que si no te pierdas ningún vídeo de minecraft poquedición y ahora nos encontramos con una versión todo desbloqueado sí y este apk fue creado por josué droid de josé droid 1 vayan y suscríbase a su canal si ahí dice suscríbete a josué droid 1 vayan y que esta pk no les va les va a garantizar que todo está genial y magnífico miren todo está desbloqueado pueden integrarse cualquier textura y en este caso si yo quiero este le doy a confirmar puedo tener esa textura de los nuevos de los paquetes de colonos de violón bioma 3 cualquiera si quiero no sé otro ejemplo este le doy a confirmar y puedo tener esa esa esquina es capter o si también quiero un paquete de recursos también lo puedo buscar por acá en expulsos globales le busco hasta el apartado de hasta abajo estos son todos todos los míos así es que no se preocupen esto no van a estar aquí está los otros los recursos globales que están prácticamente desbloqueados paquetes texturas de golosina algo salí mal no se pudo comenzar así tengo que descargarlo estos para poder usar mi micrófono nada más de la tienda están le dan a descargar pero como yo no tengo internet no lo voy a poder dar a descargar ni poder me quedar pero si pueden descargarlo totalmente gratis y eso es todo mis capters si les gusta el contenido regalarme su grandioso y suculento like y se me la caja de comentarios que otro vídeo quieren que haga para el próximo que quieren que dejan en la caja de comentarios que contenido quieren para el próximo vídeo del canal y dejar su grandioso y suculento like ya saben comparte este pk para que así seamos más en una pequeña comunidad mis crafters y eso ha sido todo nada me les traigo esta apk desbloqueada y aquí me despido su punto y aparte nos vemos hasta en la próxima emisión bye bye mis crafters si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas y al momento de suscribir de suscribirte actives esta campanita y le das a recibir notificaciones para casi no te pierdas ningún vídeo de minecraft porque edición y 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 ¡Suscríbete!